El Tribunal de lo Contencioso Administrativo en sentencia definitiva desestimó la demanda del Club Nacional de Fútbol. Esta entidad había presentado una demanda de nulidad contra la resolución de la Dirección de Propiedad Industrial que registró la marca Campeón del Siglo Club Atlético Peñarol. Según la justicia, el registro que se concedió fue la marca mixta en su conjunto y sin derechos privativos sobre los términos Campeón, Siglo, Club y Atlético por separado. El fallo también señala que no hay sanción procesal específica por parte del Tribunal.